A mí, comunicarles quién es el gran ganador. Ahora sí, pasteleros, llegó el momento. ¿Quién se consagra como el mejor pastelero amateur del país? El mejor pastelero amateur del país. Está todo como muy revolucionado porque vos pensás que todo lo que salió de Sammy hace que el programa parezca toda una mentira. Hay algunas perfectas. Hay una que te guía que me voló la cabeza solo verla. Es perfecta. Sí, perfecta. Está hecha con regla. Esta me sospecho también que la compraron y la trajeron guardada. Sospecho que haya un profesional de traer esta torta. Yo creo que acá nos están aganeando. Siendo que ella en café sacaba solo las entradas, que no era pastelera, llorándose, haciéndosela no sé qué. Y yo, no, pobre, la está pasando re mal, también atacándola. A ellos, no, no hagas leña al árbol caído. Y a la tarde me llega, que tuvo su propia pastelería. Siempre me gustó cocinar y la pastelería siempre me gustó. ¿Tienen su local, todo? Sí, estamos en Santelmo, en la calle p***. Ocho a ocho, así que para los que quieran venir algún día. Yo con la tranquilidad de que las cosas se hacen bien, con la transparencia y duermo tranquilo que eso así sucedió. Sucedieron acontecimientos que demostraron su experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros. Además, negada en el formulario de inscripción. En los requisitos de participación del certamen, dice, tendrán prohibida su participación aquellas personas que hayan prestado sus servicios como pasteleros y o panaderos profesionales, con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes reglas de participación. No soy profesional pastelera, no estudié pastelería, ni mucho menos trabajé de eso. Cuéntanos un poquito cómo arrancó el tema de la pastelería. Hace unos años, yo tenía 13, 12 años. Ya vendía tortas. En realidad mi mamá engañaba a los clientes diciendo que las hacía a ella. Para que me las compren. Pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia. Y además no recibas el premio ni el título de mejor pastelera amateur del país. No soy profesional pastelera. Pero estoy tranquila que se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional. No estudié pastelería, mucho menos trabajé de eso. Porque no estudié, porque económicamente nunca viví de la pastelería. Y porque mi contacto con la cocina fue muy limitado. Y un pequeño emprendimiento familiar. La pasé muy mal con todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí. Mentirosa de ráfaga. Me encanta. Haciendo la previa. Tramposa. Algo altanera y mentirosa. Grande, Leo. ¿Qué tema escuchan ustedes? Cometí un error. Soy humana. Y lo admito. Mi conocimiento con la cocina o estercamiento con la cocina, por así decirlo, fue limitado. Y fue con un emprendimiento pequeño, familiar. No soy profesional pastelera. No estudié pastelería. Mucho menos trabajé de eso. Pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia. Damián, ya está. Te consagrás como el gran campeón de Bake Off Argentina. Más allá de que la situación no haya sido la idea, pero bueno, les quiero agradecer la decisión que tomaron. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Hay que ver. Todavía es por la pantalla del 9. Ahí teníamos lo que un poco teníamos adelantado la semana pasada. El tema de... Nosotros teníamos el potencial porque no sabíamos si era certero. Eran los rumores que se corrían. Exactamente, Terefe no tenía bien en claro lo que iba a hacer con la final de Bake Off. Sí sabían claramente que si ganaba Samantha. Ellos sí sabían que ganaba Samantha. Tenían que hacer algo. Esto que vieron recién fue grabado el sábado, el día anterior a que salga el programa al aire. Sí, lo estuvieron en un hotel a ellos dos y bueno, después lo llevaron a hacer el programa. A hacer ese final. Porque Damián es de Rosario. Y ahora está en cuarentena en Rosario, Damián. Claro. Tienen que estar en un hotel 14 días o en su casa 14 días. Pero tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Para la gente de Terefe van a tener que esperar. ¿Otra? Sí, sí. Van a tener que esperar o que Paula se recupere. Le mandamos un beso enorme que nació Filipa. Sí, un beso enorme. O el domingo va consagrándose campeona Samantha. Y después, para fusionar ahí lo que grabamos el sábado, donde el jurado expone el motivo por lo cual la descalifican. Mala actividad. La descalifican ¿por qué? Porque supuestamente ella había trabajado como pastelera en otro, en un restaurante. Profesional. Sí, tengo una mala noticia para Terefe. Repito, van a tener que grabar de nuevo la final porque aparentemente Damián también trabajó como pastelera. No, hizo una autocrítica. No, no lo asumió. No lo asumió. Por eso, si ella no asume, porque ella, en lo que acabamos de ver, lo acabamos de ver en el tape, ella decía, yo la verdad no soy profesional, pero bueno, entiendo. ¿Qué entendés? ¿Por qué asumís que te descalifican si el motivo por el que te descalifican vos no lo estás asumiendo? No. O sea, fue raro. Fue raro, fue polémico. Les había contado yo también la semana pasada que había pasado, creo que en un Masterchef de otro país, donde puse una placa. Acá tuvieron por lo menos la diferencia. Yo ya me esperaba la placa, ¿eh? Yo esperaba la placa. Yo le decía, lamentamos decirles que Samantha no ganó, ganó Damián, pero malas noticias para Damián, malas noticias para Terefe. Darío Turobeski, te mando un beso enorme. Te queremos, sabés que te quiero, que te admiro, pero mi función como conductor de un programa que analiza el espectáculo es contarte, Darío querido, que aparentemente Damián también era profesional. O sea, con la misma vara que estamos midiendo, la profesionalidad o el profesionalismo o la... Sí, profesionalidad no se dice, por eso me voy a decir. De Samantha, con esa misma vara tenemos que medir el profesionalismo de... De Damián. De Damián, sí. ¿Y qué se hace ahora? No sé, pregúntale a Darío Turobeski. Todos al campo de nuevo. Llámámelo por teléfono. Y quizás todos los otros participantes también tuvieron algún tipo de actividad con la pastelería. ¿Por qué solamente con ellos dos? No, sí. Por ahí quizás Agustina también. Sí, pero una cosa es que como vos, por ejemplo, que vos a raíz de la pandemia te hiciste fanática, cocinas, pero nunca cobraste un mango, nunca vendiste una torta, nunca trabajaste en un restaurante. El problema es ese, que trabajaron, por más que haya sido de cocina, porque Damián no trabajó como jefe de pastelería como si lo fue Samantha, pero trabajó en un restaurante como cocinero. O sea que es realmente polémico. Y en realidad eso ya te hace profesional trabajar en un restaurante. Yo creo que, mirá, lo que me pasa a mí, por ejemplo, que empecé a cocinar ahora con la cuarentena, lo que te hace quizás un poco más profesional y que te salgan las cosas lindas es la práctica. Y si no, no trabajaron en algún restaurante, ya está, tienen horas de vuelo en el tema de pastelería. Y por eso se notaba en el trabajo de ellos. Igual, no importa que vos, a ver, se supone que si vos te anotás en un concurso donde vas a hacer pasteles o pastelería o lo que sea, supone que te tiene que gustar y que lo hiciste muchísimo. Exactamente. Y que a lo mejor sí, vendiste una torta, un día hiciste 10 tortes y vendiste en una rifa. O alguien te va a... Pero una cosa es trabajar, tener un sueldo, ser empleado durante varios meses. Y que los demás te reconozcan como pastelero o cocinero profesional. Pero chicos, no ponen a cualquiera a cocinar en una cocina en un restaurante. No. No, no, no. No, porque cocina bien en tu casa. Claro. Es verdad eso. Te contratan porque tenés experiencia. ¿Vos hablaste con Damián? Yo hablé con Damián. ¿Con el ganador? Me di cuenta que me seguía, entonces le escribí para que me diga qué le pareció. ¿Qué te seguía? ¿Por la calle? ¿Te seguía? No, me seguía en Instagram. Ah, ah, digo. Te mira la receta. Se le cuenta y lo vio. No, entre cocineros nos seguimos y nos robamos recetas. Te mira la receta, claro. Te mira la receta. Ay, le escribiste por Instagram por privado. Te vivo, sí, sí, sí. ¿Y te respondió? Me respondió, no, re bien. Yo pensé que no me iba a responder porque sé que tienen por ahí un contrato de exclusividad con Telefe tres meses después de terminar el programa, pero me respondió y él está muy feliz. ¿Tenemos el audio? A ver, ¿tenemos el audio? Esto le decía. Ahí está Denise Duma. Hola, Denise. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? Acá acomodando todo. Todo bien. Qué quilombo, qué bolón que se armó. No, y ahora lo de Damián, ¿qué me contás? Ahora te vamos a mostrar porque Damián... Sí, la verdad, no sé. Y ahora con el tema de Damián, que le empiezan a aparecer trabajos, veremos. Sí, 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 no sé. ¿Vos qué harías si fuese la gerenta de programación de Telefe? Chao, chao, adiós. Yo me iría a Bahamas, pero como estamos en cuarentena, no sé qué haría. Pero fuera de juego, yo me pongo en el lugar de... Lo que sí me parece es que a lo mejor hubiera hecho algo más parecido a lo que propuso Elba, ¿no? Algo repartir más entre todos. Totalmente. Y sí me haría cargo de mi falta de investigación sobre los participantes. Del error de ellos, ¿no? También. A ver, escuchemos la palabra de Damián y después te vamos a mostrar dónde apareció Damián en un programa de Rosario, donde lo presentan como cocineros, donde lo presentan también como alumnos de una escuela de pastelería. Te vamos a mostrar todo, esto es exclusivo, pero esto es lo que le decía Damián, el flamante ganador, porque hasta el sábado a la noche no ganaba. No. Hasta el sábado a la tarde en realidad. Hasta el sábado a la mañana ganaba Samantha. El sábado a la tarde, cuando grabaron el último pedacito que vimos, se consagró ganar Damián. Y esto, pará, esto es fundamental que te voy a preguntar. ¿Cuándo te lo dio el audio? ¿Hoy? Hoy. Ah, o sea que ya estaba... Hoy a la mañana. Ya era ganador. Sí, ya está. Perfecto, no, porque luego te lo grabó el sábado. No, 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 no. A ver, ¿qué le dijo Damián a su colega? A Julio de Sánchez. No soy profesional pastelera. No estudié pastelería. Mucho menos trabajé de eso. Pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia. Damián, ya está. Te consagrás como el gran campeón de Bake Off Argentina. Yo estoy muy contento porque veo que la final se hizo transparente, se hizo digna. No se perdió el espíritu del programa. Más allá de que la situación no haya sido la ideal, pero bueno, les quiero agradecer la decisión que tomaron. Cometí un error. Soy humana. Y lo admito. Mi conocimiento con la cocina o acercamiento con la cocina, por así decirlo, fue limitado y fue con un emprendimiento pequeño, familiar. Valoro también muchísimo que Samantha haya salido a aclarar y a decir su verdad. Así que estoy muy, muy feliz porque creo que se vio algo hermoso como el resto de los 17 capítulos. No soy profesional pastelera, no estudié pastelería, mucho menos trabajé de eso. Unas perfectas. Hay una que te guía, que me voló la cabeza solo verla. Es perfecta. Sí, perfecta. Esta me sospecho también que la compraron y la trajeron guardada. Sospecho que haya un profesional detrás de esta torta. Yo creo que acá nos estén aganeando. Pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia. Bueno, ahí teníamos la palabra de Damián, que habló en exclusiva con Lourdes. Y vamos a mostrarte las pruebas, Denise. Agarrate, porque vamos a ver Damián cocinando en la TV en un programa de Rosario que se llama Cocinando Ideas. ¿Lo presentan como cocinero profesional, Jesús? Como cocinero. Como cocinero. Porque acá hay una cosa que es verdad, lo que me contaba Jesús, que tuvo que producir programas donde tenía que invitar cocineros. Cuando vos invitas cocineros a un programa de televisión, obviamente invitas profesionales. Sí, Natia. No creo que alguien se anime a cocinar en un programa de televisión y no sepa. No, y el productor mismo no va a animarse a invitar a alguien que no sepa cocinar. O sea que los que van de invitados a un programa de televisión generalmente son profesionales. Así que Damián, por las dudas, no te gastes la plata. ¿Qué ganas de ver, José? O sea, todavía no se la vieron, ¿eh? No, por eso. Damián. 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 Hola, Damián. Hola, Dami. ¿Cómo estás? Hola, Damián. Gracias por invitarme de nuevo. No, por favor, me encanta que estés conmigo. Damián fue alumno mío en mis talleres de pastelería y panadería para aficionados. Así que bueno, es para mí un placer que ahora sea mi ayudante, mi asistente. Ahí me va a ayudar él a mí. Así que bueno, y hoy les tengo una propuesta que va a estar, van a ver que les va a encantar. Vamos a hacer unos panes, ¿sí? Me voy a salir un poquito de lo que siempre, lo que hago por ahí habitualmente, que es la pastelería. Y voy a hacer pan. Voy a hacer unos panes rellenos, pero tremendos. Qué ricos. Justo para esta época que tenemos un montón de eventos, picadas, despedidas, cosas de ese estilo. Así que van a ver que estos panes y una cervecita, una cosita así, para una juntada de amigos, van fantásticos. Así que bueno, vamos a arrancar haciendo. Vamos a arrancar elaborando los panes. Mirá, voy a usar harina, ¿sí? Voy a arrancar con harina, que voy a usar, es harina tres ceros. Fíjate, la voy a poner acá dentro del box. Para panadería, para acá es que vamos a hacer panes, la harina que vamos a usar siempre va a ser tres ceros. Porque es una harina que tiene menos grado de refinación, y eso quiere decir que va a tener más gluten disponible. El gluten es una proteína... Bueno, ahí lo estamos viendo, el programa Cocinando Ideas, de Rosario, escuchemos, bueno, escuchamos recién como lo presentó, como fue estudiante mío de pastelería, o sea que esta mujer, la cual no conozco, debe tener una escuela de pastelería. Claro. Donde está demostrando donde él se recibió de pastelero. Sí. Porque si estudió una escuela de pastelería y lo llevas a cocinar, significa que es uno de tus mejores alumnos. Y no era la primera vez. Bienvenido de nuevo, le dijo. Bienvenido de nuevo. José, quiero tirar un dato, que yo ayer me metí en el vivo que hizo Damián con Lizardo Monsa. Con Lizardo, sí. Y Damián en un momento dice que lo que quiere hacer ahora es enseñar, y yo creo que para enseñar mínimamente tenés que ser profesional, ser un maestro, maestro pastelero. Saber. Dijo que iba a enseñar con Agustina de Beikoff. Ajá. Se hicieron muy amigos, ¿no? Guarda, sí, 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 sí. ¿Qué me contás, Denise, lo que acabamos de ver? Y a mí me parece que deberían rever todo, porque como decía recién Lourdes, y también Agustina va a enseñar con Damián, es porque Agustina también debería tener algún conocimiento profesional. Me parece que cuando pasa algo así tan extremo, que una ganadora después de seguir durante meses un reality, acepta esto y está en tela de juicio el segundo, me parece que yo arrancaría de cero de nuevo. Es como, bueno, chicos, este no valió. Vería la manera de repartir el premio con los que comprueben que de verdad no son profesionales y me replantearía para el próximo. Porque de verdad es injusto también para Samantha, que lo gane Damián, que a lo mejor trabajó como ella. Y no saber si cualquiera de los demás también eran profesionales. A lo mejor la idea de Telefe, la tercera temporada, si es que hay, yo creo que sí, porque le fue muy bien de rating. Ayer hizo pico, creo que fue el programa más visto desde lo que va del año, sin contar las cadenas o las declaraciones, no hubo cadena, ¿no? Pero cuando habla del presidente, digo, es el programa de televisión más visto desde lo que va del año. O sea que calculo que va a haber una tercera temporada. No sería una mala idea que en la tercera temporada participen todos de nuevo, con dos participantes más, para reemplazar a Damián y a Samantha. No estaría mal dar una segunda oportunidad. No, y Samantha dijo, sí, pero José, tienen que investigar los otros participantes. Ah, ¿vosís que siguen saltando profesionales y seguimos investigando? Sí, puede ser. Ahí está Ale Castelo. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, José María. Hola equipo, ¿cómo están? Así es, estamos en la casa de Susana Mendoza, la mamá de Samantha. Está su hermano Rubén también. Lo que sabemos, charlé con ella un ratito, digamos, atrás de esta reja. Ella me explicaba que no quiere hablar porque siente que la está perjudicando a la hija. Que, bueno, obviamente desde la señal del canal, el contrato que tiene la hija, ella le pide a la madre que no siga hablando porque siente que, bueno, que está saliendo perjudicada de todo esto. Por ahí podemos hacer el intento igual de tratar de hablar, de tocarle el timbre una vez más, decirle que estamos en vivo ahora. Una cosa es hablar antes de lo que acabamos de escuchar y otra cosa es hablar ahora con este dato de Damián. Digo, son dos cosas distintas. Totalmente. Y aparte, obviamente, cada uno hace lo que quiere, puede hablar o no hablar con nosotros, es una decisión personal. Pero tengo entendido que el contrato de Terefe es con Samantha, no con toda la familia de Samantha. Me parece, va, no sé. Sí, yo le pregunté, yo le pregunté, no, sí, José, te confirmo eso, le pregunté a ella si... Igual tiene todo el derecho, puede no tener contacto con nadie si no tengo ganas de hablar. Sí, totalmente. No, no, no. Totalmente, sí. Pero no, lejos de perjudicar a Samantha. Me da la sensación que tiene el miedo, ¿no? Y puede ser, no sé, vale, ¿tienen miedo? Sí, a ver, en realidad hablé un poquito con el hermano que cuando nos vio, digamos, se metió otra vez la reja. Le dije, no, tranquilo, venimos a preguntar con la mejor onda, a tratar de ver cómo están viviendo ustedes este momento. Tanta exposición, tantas cosas que pasaron en las redes, tantas cosas que también se dijeron. Y obviamente que me contaba como hermano que está un poco dolido por todo esto que pasaba en las redes sociales. A ver, cada uno tiene su posición acá, José, ¿no? Pero viste que se dijo de todo y quedó un poco en el ojo de la tormenta con todo lo que sucedió. Él me dijo en un momento, hizo mal con lo que hizo, me dijo el hermano. Pero bueno, siente como que la están destrozando, que fue lo que dijo la mamá hoy más temprano. Igual, la intención nuestra... Y bueno, nada, le dije, bueno, tratemos de... La intención nuestra es escuchar a la madre a ver qué opina de lo que pasó. No nos vamos a meter ni con el tema policial, porque sé que hay una causa de eso. Ni lo tocamos, lo tocamos muy de costado. Nosotros no vamos por ese lado, vamos simplemente por el programa de televisión. ¿Cómo se sintió con la descalificación? ¿Cómo fue que la contactaron? ¿Se la llamaron un día antes? Porque yo tengo entendido que hasta el martes o miércoles, Telefe no tenía decidido hacer la final ni la placa. No sabían qué hacer. Hasta el miércoles no sabían qué hacer. De hecho, la conductora estaba a punto de parir, o sea que no podían contar con ella. Fue todo muy improvisado en el sentido de la decisión, ¿no? Obviamente estuvo muy bien producido el final, con las cámaras, como tiene que ser, en el lugar donde se grabó, todo. Digo improvisado en el sentido de la resolución, porque no sabían cómo hacerlo, porque no había pasado en ningún lugar. Salvo en ese Masterchef que les cuento, que no me acuerdo si era Australia o no me acuerdo qué lugar del mundo. No tiene precedentes el hecho de que se le dé por ganador a una persona y que después está a grabar. Aparte, todos estamos esperando porque vos decís, uy, termina acá, termina acá. No, es como un bonus track que hubo después. Pero José, disculpame, ¿no es raro que se resuelva algo tan importante tan pronto? Habíamos hablado con abogados que dijeron, esto hay que investigarlo, hay que ver si es su fuente principal de ingreso o no. No es fácil demostrar que alguien es profesional, si estuvo el negro. Parecía mucho más complejo, por un lado. Por otro lado, esos contratos, cuando los firmás, te da miedo. Porque las últimas cuatro páginas te hablan de todo lo que te puede pasar si los incumplís. Vos los firmás, nosotros los firmamos y todo el tiempo. Me parece que Samantha hubo ahí medio un arreglo, porque no podés resolver en dos días algo tan importante. Ahora, el comunismo... Ella podría haber peleado, ella ni siquiera terminó aceptando. Podría haber peleado legalmente y decir, chicos, no soy profesional y el premio es mío. Y sin embargo, sin aceptarlo, callada volvió a su casa. Me parece que esas cosas asustan, por eso le preguntaba a Ale. Sí, puede ser. Bueno, Ale, cualquier cosa, si sale la mamá o al hermano, contale que la intención es conversar bien para saber qué opinan. No es hacer una polémica ni meternos en un quilombo, que no tiene sentido. Es simplemente qué opinan de lo que pasó ayer y cómo fue que Samantha lo aceptó y todo eso. Pero bueno, no te preocupes. Gracias, Ale. Ahora voy a cosas y volvemos. Perfecto. A ustedes, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.